...de todo corazón de la autoría de Manafacha Show para todos ustedes. Y esto es... La Selva Maya. Esa selva que sufre. Esa selva... Esa selva que se llena de hosteles, de dibujo. Escuchen esta rodita para todos. Esa selva que se llena de clases de la mente en nuestro lugar. Música 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 Se da maria un corazón Se da maria una ilusión ¡Gracias! ¡Gracias! La voz de los del mundo, si tenemos la oportunidad de transmitírselos a ustedes en todo el corazón, pidemos la naturaleza niños, por favor. ¡Gracias! 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 Pura belleza, pura belleza esta noche Gracias, amables Gracias por escuchar.